Ah, qué bonito vía para cuidar el cuello de las pistolitas. Veamos qué hueá hay en la tiendita. Oh no, soy pobre. Toca ver qué otra cosa hay en el cuello este. No sé qué es esta cosa pero no me interesa. ¿Qué es esta mierda, sacrificio? Whatafuck, entremos a ver qué mierda es. Bla 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 bla, you are where are, whatafuck. Le daré a proceder supongo. El equipo morrado. ¿Y este lullar de mierda qué es? ¿Y ese pendejo de mierda quién putas es? Bla 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 bla. Oh ya dime qué hacer pendejo. Una luz amarilla. Mi color favorito como me quiere. Rolue gente. Tía, 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 tía. Qué putas hayo. Vamos a movernos como bien pendejos que somos. Una caja. Whatafuck nooo. Paz, amor, por favor. Me dio medio paro parbiaco esa mierda de metal. Hijos de puta Rolue. Ahora sí, no caeré en su truco putitos de metal. Ahora, sé un lo que lo oiré entender. Los putitos me aparecen con la luz amarillita y con la caja de boncomedia. Ahora, ¿dónde coño está esa caja? La luz amarillita, ¿dónde coño me escondo? Mejor recario primero el tiempo. Espero no me pase nada. Ah, Tarre Roja, ayúdame, Jesucristo. Jesucristo me ayubo, gracias. Vámonos, eso me alcanza pa allanar el fuello. Fia, 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 fia. Otra vez la luz de mierda, ¿dónde coño me escondó? Ah, paz, amor. Na, gome voy yo me dará un paro parviaco. Por fin, pafi tranquilli bav ¡Suscríbete al canal!